Desnudos en la cama, avergonzados, hasta que la conciencia se nos duerme. En esta habitación inexistente, hecha a medida nuestra, yo soy el primer hombre, tú la mujer primera. No quiero desnudarte ya, divino, tu desnudez debajo de la ropa, puedo entrever tu sexo ennoblecido por la fecundidad, madre del mundo. Visión de ti más nítida en lo oscuro, qué bello es ignorar lo que se ama, ven, ponte el pijama y échate sobre la tumba abierta de mis brazos, que aún hemos de caer una vez más. Gracias.